Oh, si te gusta el arte, quizás encuentres esto útil. Estaba ayudando a mi abuelito a deshacerse de algunos trastos ayer y encontré su viejo cuaderno de dibujos. Hay unos dibujos muy buenos ahí. A ver. ¡Uh! No comas cerca de chica. ¿Por qué empieza a oler mal? ¿Es ese olor? ¡Uh! Problema de la empresa número 83. Se retrasan las reparaciones e investigaciones del torso interno. ¿Por qué será? ¿No quieren que revisen qué hay adentro? Nuevo comportamiento. Agosto. Chica está haciendo nidos de basura. Informa a todos los empleados de que toda la basura debe ser retirada antes de cerrar. Deshabilitar el protocolo de olor durante el día para evitar que chica robe comida. Los niños lloran si ven la boca de Lendo. ¡Claro! No intentes tocar la guitarra de Bonnie. Cualquier fallo en el sistema de voz debe ser notificado a la gerencia superior. Ajustar el bra... El brazo fracturó la espalda de un niño otra... ¡Otra vez! What the hell, bro. Ahí el Bonnie con la guitarra. ¡Todo, todo! ¡Todo, todo mal! ¿Todo no eres un... ¿No eres un rockstar o qué? A la burger, ¿no? Porque ese es un protocolo. Ajustando de nuevo. ¿Cuántas veces ha pasado ya la bestia de que... Bonnie rompe espaldas. ¡Tomen niños, quieran rock! Acaba. Ok, a ver. ¡Dame! ¡Qué cool, eh! Pegar el sombrero a la cabeza. Los niños no paran de robarlo. Los tipos de arriba no se preocupen por la seguridad. ¡Claro! Las mandíbulas siguen siendo impredecibles con los nuevos modelos. Porque siguen gritando. Acaba. Ahí se puede ver el Endo 01, creo. ¡Oh, qué cool, bro! ¡Qué nostalgia! ¡Qué bonito! Nunca he visto esta parte del juego. Nunca lo había jugado yo. Mantén los destellos brillantes lejos de la vista de Freddy. Lo pone frenético y arruina los circuitos. Nada de flashes de cámara. Ok, básicamente me están diciendo que la cámara ayuda a detenerlo. Recuerda que los ojos oscuros están mirando. La programación de la IA. Así que Freddy persiga a los asistentes de la fiesta. Bloqueando las puertas del técnico 2 asignado. A ver, ok, ok, ok. La programación de la IA hace que Freddy persiga a los asistentes a la fiesta. Bloqueando las puertas del técnico 2 asignado. ¿De qué hablas? No sé. Ah, bueno, el técnico... Pues se van a chambear al técnico 2, ok. El técnico 2 sabe algo. ¿Dónde está? Ese cabrón sabe algo. Me lo traen, por favor. Si alguien sabe algo, es ese güey. Freddy sigue intentando quitarse su propia cabeza. Técnico 2 asignado. A la burger. Acá como el póster, ¿no? Del FNAF 1. Así como que tiene toda la mandíbula así. ¿Sabes? Sin delirios. Técnico no se presentó por quinta vez. Nota para más tarde. A la burger. Aquí está pasando algo raro. De que la niña... Ah, mira. Era una de dibujos de mi abuelo. Y literalmente pura cosa bien rara. La burger. O sea, de que... Masacre en la pizzería o algo así. No sé. De que... Cosas aleatorias empiezan a aparecer en lugares donde no deberían estar. Anima a otros a estar alerta. Esto es una violación del código de salud. Sí, de hecho. No es que le importe a los de arriba. Más... Si es literal a William y así. Pues no les importa. No porque no les importe por el dinero o así. O sea... O los trabajadores. Si no es que literalmente no les importa. Porque... Tal vez William está haciendo esto en sí. ¿Sabes? Más cosas aleatorias aparecen y todo comienza a tomar forma en un montón circular. De hecho, ¿quién es este conejo? No es William. Porque William está haciendo su rollo. Pero ¿quién es este conejo de Into the Pit? Eso nunca lo he sabido. Más cosas aleatorias aparecen y todo comienza a tomar forma en un montón circular. Se ha formado un montón con una hendidura en el centro. Chica llevará comida robada al montón y se la comerá. ¿What? Uy, ¿será que chica le lleva comida al conejo este? ¿Será que el conejo este hace que las cosas que se reúnen así como la ball pit o lo que sea, donde haya un montón de algo, puede surgir el conejo tal vez? Claro, no, amé. La última actualización de seguridad arruinó la inteligencia artificial. Chica quedó atascada en protocolo de preservación como mecanismo de... De autoconsuelo durante las rondas de seguridad nocturnas. Ok. Muerde. Mantén los dedos alejados. M. Alguien se metió en la caja de voz de Cupcake y la programó para que gruña. Se le ha pedido al técnico 2 que investigue. Técnico 2 perdido. Bueno, se les convirtió en un circo todos los robots. O sea, ¿y Foxy dónde está? Quiero ver a Foxy, cara. ¿Dónde está Foxy? Nuevo modelo de guitarra. Las cuerdas de Bonnie ahora se rompen al menos una vez a la semana. Cambia las cuerdas aunque estén intactas para evitar que se quiebren en el escenario. Guarda las viejas como respaldo. ¿Por qué se romperían? Un animatrónico no toca realmente las cuerdas. O sea, es como que la caja musical simula la guitarra. No tiene sentido, pero bueno. La dirección pidió que todas las cuerdas viejas se depositaran fuera del sitio debido a la demanda pendiente. Se pidió al técnico 2 que las tirara en la fábrica antes de finalizar el día. Ok. Probablemente no quieren ser demandados tras el incidente de electrocución. Pobre niño. Oh. Básicamente un niño tocó la guitarra o algo y se electrocutó, ¿no? Diagrama detallado del ojo animatrónico. Ok. Diagrama detallado de capas de traje. Traje completo. Relleno. O sea, eso no. Endoesqueleto, ¿no? Traje completo, relleno. Y endoesqueleto, ¿no? Ok. Traje completo. Ok. Pikachu. Freddy Fazbear. Con cuerpito. Y Roxanne. Ah, quién sabe qué es esto, la burger. Eh, pero qué chafa. Y Foxy, ¿qué onda? No, y Foxy. Nah, no me puedes hacer esto, bro. ¿Cómo que no sale Foxy, brother? Foxy, Foxy. Foxy, 16. ¿Qué onda?